Hey, muy buenas a todos desde Minecraft y muchas gracias, hoy estamos en ZombieCraft y estamos jugando en el mapa de Bedrock, si habéis jugado alguna vez a Black Ops, sabréis que mapa estoy hablando y este estaba, como decían, el Black Ops 1 y es un mapa de zombies que está bastante chulo y como veis aquí está para para Minecraft y la verdad que está muy guay porque puedes comprar armas y puedes comprar, como veis aquí el titán y todo esto así que dejaré el link en la descripción para que vosotros también lo podáis jugar y ya veis ahí como se instala y todo eso es bastante fácil, siguiendo los pasos y como veis aquí necesitamos conseguir puntos y necesitamos ir matando a zombies que ya están por aquí apareciendo y lo que digo, es exactamente igual que que el mapa de Bedrock vamos vale, como veis arriba donde pone wave, eso es el nivel por el que, es decir, la ronda por la que vamos y como vais a ir viendo también nos vamos a quedar sin esto lo vamos a cerrar vale ok está bastante guay jugar aquí en el Minecraft con armas como veis a veces está un poco un poco, que no se mueven que no te atacan pero es porque porque está en beta pero está bastante bastante chulo ya es complicadillo así que vamos a ver hasta que ronda conseguimos llegar eh, deciros que si veo que que llegamos a bastantes likes y veo que que os gusta bastante eh, que juegue a así y a mapas de estos pues intentaré subir más e intentaré subir este mapa eh, jugando a a Black Ops fijaros como se ha sentido ahí la música de, del juego así que está bastante guay intentaré subir este mapa como decía jugando en Black Ops eh, para ver si también os gusta y la verdad creo que puede estar bastante bien ¿cuánto dinero tengo? vale, 340 como veis aparece a la izquierda de la pistola y cuando nos quedamos sin munición tenemos que o comprar esto o esperar a que nos toque munición porque tocan las cosas iguales y creo que voy a comprar esta pistola creo que nos va a venir bien vamos vamos a ir reformando esto y creo que este también a ver este ya está ah no, le queda ese pues está bastante guay que, que esté esto así para, para Minecraft porque también es bastante divertido y creo que que solo viene el Zambit a esto no creo que salgan esqueletos aunque como decía esta va a ser la la segunda vez que voy a jugar porque la primera lo único que hice fue probar a ver si iba el mapa bien a ver si estaban las cosas pero ni siquiera he subido todavía arriba del mapa a ver si si ahora eh consigo llegar vale y vale esto yo creo que también sería bueno comprar la espada pero no sé yo si, creo que la voy a comprar porque no vale, vale vamos a comprarla y así también podemos atacar con esto como veis ahí se huelea un poco la puerta cuando le das pero es por lo que decía porque está en fase beta así que supongo que irá mejorando fijaros cuánto está un Visay ahora y estamos en la ronda 2 ostras vale vamos vamos venga veis se van así como para la pared pero en verdad cuando menos está la espera te hacen el lío y te encierran así que hay que tener mucho cuidado con eso ostras tengo una armadura creo que lo que me he comprado ha sido esto eh porque a ver espérate vamos a comprar esto ya que tengo punto ah pues no no, no sé no sé la verdad que ha pasado porque ya tengo un poco de armadura y eso es el el este lo del Juggernaut eh eh no, no me deja comprar más ah no, sí, sí que he comprado más pero por qué no me creo que es raro vale, vale, vale vamos a continuar nosotros por aquí voy a comprar más munición de esta vale esto lo vamos a ir cerrando y vamos a intentar pasar a la planta de arriba entonces que pasamos esta ronda supongo que ya tendremos los puntos suficientes para poder abrir por cierto cuánto vale esto y supongo que tiene que estar ahí la caja o más para allá como digo es exactamente igual eh la caja debe de estar ahí al final en un sitio donde está lo de la electricidad que no sé si también habrá que activarla eh jugando así aunque no creo porque si he comprado el titán no creo que que haya que comprarla que haya que activarla y como veis cada ronda parece que que van siendo como más más fuertes que te cuestan un poco más matarlo ¿cuántos puntos llevo? vale 220 no sé si con esto me dan más más puntos o menos a ver ¿cuánto me dan con esto? vale 20 puntos y con la pistola vale vale 20 puntos igual pero está muy bien tener la espada porque en cualquier momento que me quede sin munición en vez de pegarle con las manos que prácticamente no hace nada pues eh tienes esto eh 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 vamos a comprar munición venga ¿cuánto tengo? 300 vale vamos y a ver si si me da ya para para subir arriba porque quiero tirar de la caja sobre todo para ver que armas hay acá él se va por allí este viene para acá vale 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 bueno pues vamos por ronda 3 y creo que quedan 4 zombies porque ahí pone eso de mobs y supongo que serán los zombies que quedan por aparecer vale vale si va bajando este será el último si exacto vale 450 vamos a reparar puertas y creo que me dan 10 o 5 por cada vez que reparo vale me dan 5 venga pero como aquí hay bastantes que reparar que no las he reparado antes pues nos va a dar para los 500 que necesitamos aunque vamos a tener que gastar 50 en munición que está aquí aquí como veis también hay más cosas esto supongo que luego lo abriré que vale 500 pero prefiero tirar primero por por acá al lado que vamos a conseguir lo que sería la la esta la caja venga vale ya están apareciendo aquí ostras ahí en doble baja vamos y por aquí nada tienen que estar apareciendo ya por aquí aquí hay uno vamos ostras cuidado que que nos encierran vale vale venga venga vale no me quiero quedar mucho ahí porque puede ser que nos encierren vamos y 595 vale voy a matar a uno más porque creo que la caja no valdrá más de 100 supongo vale y creo que hay que abrir otra puerta para llegar a la caja pero antes de eso voy a matar a los 3 que hay aquí para que que no se vuelva loco el juego porque como como decía como está en en fase beta igual se quedan por aquí abajo bugueados o algo ostras me quedo sin munición lol no sé por qué por qué no dan munición yo creo que deben de dar pero bueno vamos a matar a los que nos quedan para para pasar de ronda y cuando los mate nos subimos para arriba venga vale 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 vamos vamos tiene que haber más por aquí exacto ostras fijaros que todo el rato me pone ahí 6 y 6 ahora 7 parece que esta ronda es interminable ostras vamos vamos ostras no 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 la lío que la lío vamos vamos vale me he quedado ya sin armadura como veis hola hola y este vale 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 pues vamos para arriba así que si y ¿cuántos puntos llevo? 800 vale aquí tenemos un arma ¿cuánto vale? 150 vale vale está bien saber eso aquí tenemos otra vale 100 y tenemos que abrir esta puerta es que es exactamente igual ostras que chulo no me deja abrir vale 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 pues creo que voy a tener que comprar un arma no sé cual comprar supongo que compraré esta que estaba aquí que creo que va a ser mucho mejor vale eso es y vamos a ir matando a los zombies no sé si van a aparecer aquí supongo que deberán de aparecer aquí si ok pues está bastante chulo como decía ahora lo vais a tener en la descripción y simplemente es como un mod que tenéis que instalar para para el minecraft y después de eso ya es muy fácil como decía cuando le pongáis al mod ya os aparecerá en la pantalla y creo que aquí me estoy encerrando vale esto es como una especie de escopeta hola vale si lo me pongo así los matalazos exacto S venga ostras chaval que chulo como salen las balas vale me quedan poquitos puntos para llegar vamos S y voy a abrir ostras vale para recargar esa es la R y aquí como veis que es la Q a la Starma tiene que ser buena la K ah claro y ahí como estáis viendo esa es la caja así que la vamos a coger y a ver si si nos toca algo algo bueno estoy sintiendo que se están quemando no sé si es ahí abajo a mí me oían por aquí pues pensaba que se iban a quedar más bugueados y no iban a salir pero está bastante bien porque por ahora nos están quedando y fijaos se están apareciendo quedan dos para el siguiente nivel y va a estar aquí no por aquí ¿dónde están zombies? zombies zombies siento por aquí algo ¿no? sí lo estoy sintiendo pero no sé por dónde aquí y me falta uno que seguramente esté por allí no sé de seguramente a ver ¿no? esperamos que nos haya quedado bugueado en alguna zona ¿ombí? no es que lo estoy sintiendo por aquí y aquí aparece como una sniper a ver míralo 220 puntos que pocos esto me hace pensar cerramos esto vale vamos a ir para allá a ver si van apareciendo ok y y y y eso quería abrir la caja sobre todo para que la veáis y no sé si si voy a estar todo el rato grabando hasta que hasta que me matan hasta que me maten perdón porque igual se hace un poco más largo pero sí que enseñaros un poco lo que es la caja y esas cosillas que hay por aquí que están interesantes y enseñaros un poquito el mapa ahora sí que me voy a comprar la AK me la voy a comprar si veo que no me toca de primeras nada bueno en la caja y sobre todo si conseguimos bastantes puntos creo que me voy a quedar por aquí por este respawn a ver si voy haciendo que que spawmen aquí ya que si estás pues no iba a decir ya que si están más cerca vale ostras la que viene por ahí vale ostras ya mueren de dos toques bueno depende lo sabía eh 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 que hace vale no recargados vamos vale ya tengo 500 puntos vamos mato a estos ahora lo que viene por aquí no ostras ahora sí ahora sí ahora sí vienen más esto es lo que mola vamos vale 750 vamos a abrir rápido esta puerta y esto supongo que es la electricidad exacto esto como es actio así eh eh vale ah vale y la compra si quieres ah pues está bien a ver pero me cobran por por tirar ah pues no puedes estar tirando todo el rato ahí está este tiene buena pinta joder ya ves le vamos a darle eso que lo he quitado esto está bien para cuando vengan unos cuantos eh quemarlos vamos a matarlo con esto y no tengo ostras he tirado pero no tengo para poder cogerlo así que bueno esto tiene pinta de ser una una escopeta así que ah no es un rifle vale ¿cuántos quedan? ah vale que ya hemos pasado de ronda vale vale estamos en la 7 eh eh estamos en la ronda 7 pip 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 por aquí tiene que estar spizzcola si no me equivoco detrás de esa puerta y vamos a ir al sitio donde donde spamean bastantes que es aquí a las escaleras estas pero me estoy quedando sin munición de esta y esta parece que tiene bastante esto es como un lanzallamas yo creo porque tiene ahí la cosita esta verde ahí de parece lanzallamas vale cojamos la experiencia que la verdad no sé no sé para qué nos hace falta usted 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 no vaya no se vaya estoy aquí si es como un lanzallamas vamos eh que me encierra que me encierra que me encierra tit toti tit toti corre 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 ostras que me he quedado sin munición ¿y esto por qué no dispara? vale vale me voy me voy no puedo dar mucho rato a la espalda porque igual me aparecen por aquí algunos detrás y creo que voy a comprar esta arma voy a pasar de caja vale vale ostras chaval a ver qué pasada pues os recomiendo hola por dos double points vamos está chulísimo menos mal que ha tocado alguna alguna ventaja de estas porque pensaba que no sabía ninguna y quería enseñaroslas y así por fin os la he podido enseñar me cago corre 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 vale matamos a este y a este venga este este va a pillar con la espada ya que solo uno vale ronda 8 vamos vamos como veis cada vez no sé si se escuchará bien el sonido que hace cada vez que pasamos de ronda y todo esto pero es exactamente igual que en el juego vamos a tirar a ver que nos toca ahora vale esto es otra vez el lanzallamas ¿cuánto me cobro? 200 como habéis visto también hay bombas solo el lanzallamas todo el rato ¿no? sí flan tower yo quiero otra vamos quiero esa roja que se ve ahí esta 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 es la de rayos si no me equivoco sí la rayo así que mira la vamos a probar y todo hola vale con un tiro los quema y los mata ah pues está bien para ahora cuando estemos en un momento de apuro que vengan bastantes y nos encierren vale 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 vamos 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 oh 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 ah no yo he cambiado de alma tío aquí me he quedado sin palas vamos a gastar esto ah no que tiene más vamos 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 este gol vale no me he quedado sin munición me he quedado sin munición corre 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 vale vale nos ponemos aquí con el rayo vamos vamos y detrás nadie ok vamos muere vale vale vamos a ir a a enseñaros eh otra parte del mapa que está por aquí esto lo pillo ti to ti to ti to ti to ti esa parte ahí es donde donde tiene que estar el espizcola más para allá que los que me encierran vale voy a tirar otra vez más de caja vale vale eh porque no la has cogido rol ah vale esta es que ya la tenía vale eso no lo quiero pillar bueno pues ronda nueve yo creo que que está bastante bien como decía eh probadlo vos ahora lo tendréis en la descripción así que espero que os haya gustado si queréis que suba más dejad like para más suscribiros si también no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver